Es el reclamo de vecinos y de empresas que están radicadas en una zona de la colectora de la ruta A005, una zona que no está pavimentada y que desde hace tiempo está repleta de baches, algunos de gran profundidad. Vos podés ver el desastre que está hecho en la calle. Es el problema. Tanto la calle 35, donde yo tengo, digamos, el negocio ahí, como la colectora. Así que la municipalidad, lamentablemente, no me da solución. Las atenciones que tengo en la municipalidad de la secretaria son buenas. No voy a decir una cosa por otra. Pero no vienen acá. Lo otro que me da también por otro lado, que la colectora aquella, digamos, del oeste, la están pasando prácticamente continuamente. Y acá no hay forma de que vengan a solucionar este problema. Carlos, ¿es mucho el tránsito que se observa aquí? Sí, bastante el tránsito, sí. Acá tenemos, digamos, pasan los camiones, pasan la gente que bajan también de acá. Así que por eso te digo que... Y allá, allá te digo una cosa, si llegás a ir por ahí a la esquina, firma también allá, que hay unos pozos. Pasó la máquina el otro día, pasó la máquina por allá, digo, bueno, acá estamos. No, nada, directamente. Carlos, y vemos que hay agua acumulada. Sí, nos va a ir. ¿Es producto de qué? Es producto de la lluvia. La lluvia, esa agua, todavía es de la nevada prácticamente. ¿Y desde entonces no ha escurrido? No, no penetra más. Porque siempre hay agua. Los desagües, vos fíjate cómo están hechos, no desagüen tampoco.